Anuncio Primero y el Mundo Fútbol Club Primero consultarte cómo estás físicamente si ya considerás que estás para volver, y la otra qué pensás que se puede dar en el partido en Central, una cancha difícil no fuiste porque es tu primera vez en el fútbol argentino, pero qué sabes en Central como rival y obviamente qué pensás del partido, cómo puede salir Buenos días para todos Bueno, primero contento con mi recuperación yo creo que es satisfactorio estos días, físicamente me siento muy bien estoy ya dispuesto al 100% para lo que me necesita el profesor, y bueno de Rosario y la cancha pues como no sé mucho, pero los pocos partidos que he visto, yo creo que el estadio siempre está lleno un equipo que siempre trata de presionar, obvio porque está de local, y bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer un partido inteligente para nosotros pues ya lo que queda son finales y más con que se vienen las libertadoras también un partido muy importante Raúl, buen día cómo estás preguntarte cómo viviste todos estos partidos que te tocó vivir de afuera cuando el equipo te necesita y cuando vos querés estar y cómo viviste el partido del último martes frente al junio con todo lo que se sentía afuera y con la necesidad de ganar el partido bueno, yo creo que tenía un poco de de rabia conmigo mismo por por la situación en que estaba o pues en que estaba el club que no veníamos de ganar y bueno sí tenía un poco como de bronca porque la verdad yo quería estar ahí quería jugar y bueno son cosas de fútbol pues me pasó a mí y lo importante es que ya estoy bien y con respecto al partido de la libertadora yo creo que todo jugador quiere estar ahí dentro del campo de juego y más con una linda hinchada gracias a Dios se nos dio el triunfo yo creo que lo necesitamos y bueno qué lindo la libertadora que bueno ahí vamos paso a paso y esperemos seguir así Raúl este partido del domingo sentís que es tan importante como lo fue el día miércoles digo para empezar una racha positiva ya con el resultado del otro día campeón es uno de los mejores arranques en Copa Libertadores que ha tenido el equipo como un partido por allí en el descanso del panorama bueno yo creo que pues para mí todos los partidos tienen una importancia son pues el grupo lo sabe son más finales por decirlo así ya de la liga no quedan muchos partidos y todo el grupo es consciente de lo que se viene más con la Libertadores y por eso yo creo que hay que confrontar este encuentro con con la mayor responsabilidad y dar todo todo de nosotros y bueno con el trabajo que está haciendo el profe en buscar acá la idea la idea es juego que él quiere y esperemos que se nos dé el día domingo Raúl aquí al fondo buen día a tu izquierda buen día siguiendo lo que te preguntaban que te genera ver el equipo en la posición en la que está en la que está en la que está bueno yo creo que nadie quiere estar en el fondo de la tabla una situación un poco como incómoda ya que San Lorenzo siempre está peleando cosas importantes aquí en Argentina y bueno yo creo que esto es fútbol hay que tener carácter por decirlo así para enfrentar esta situación la estamos viviendo ahora y no queda de otra sino que hay que trabajar y bueno terminar bien estos partidos que quedan Raúl ¿cómo te va? buen mediodía ¿cómo fue el entrenamiento de ayer? primer entrenamiento que te tocó después de una victoria ¿qué notaste de distinto? bueno yo creo que fue un respiro para todos la verdad el ambiente estaba un poco tenso cada partido no se veía como la victoria hoy uno como jugador como que bueno que está pasando son una racha que ya eran muchos partidos que no podíamos ganar y más yo venía también venía jugando y yo decía que está pasando entonces no el grupo contento bien como le dije ahora más un respiro porque es la libertadora es un torneo difícil para todos y bueno yo creo que esa victoria nos ayudó mucho y bueno ya son como te digo estos partidos de la superliga son finales hay que prepararse bien para lo que se viene hacemos la última pregunta Raúl como te va vos no conoces al mirón de antes ya lo invitan al río nacional y el otro día el gol llega por algo que entrenan por algo que buscan continuamente central saliendo el jugoteo de 9 el volante rompiendo en ese contexto ¿cuántos pensás que ya está instalado en el equipo el chip al mirón la idea al mirón bueno no la idea siempre pone la idea no de entrenamiento pero en el partido hay circunstancias que sale otra jugada pero mira que el equipo siempre trata que que los centrales manejen siempre lleven el balón para encontrar un volante libre y bueno que el gol fue cosa que uno trabaja y yo creo que es satisfactorio todo eso y bueno también hay que las opciones que tengamos o que creamos yo creo que hay que afinar y concretar bien Raúl muchas gracias gracias a todos gracias gracias